Hola, cochita. ¿Estás ahí muy calentito o qué? Que no te mueves, mi amor. Oh, mi bebé. Estoy aquí muy calentito. Ay, me quedaba aquí súper caliente. No me quiero mover. Oh, cochita. Qué bonito. ¿Y tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? ¿Ahora tu mamá? Hola, mamá. Estoy aquí como una estatua. Solo una estatua. Ah, nada. Me parezco un peluchito. Pero no. Estoy vivo, ¿eh? Ay, cochita. Un peluche, ¿sí? Pero que se quedaba ahí. Se quedaba ahí. Estatuita. A ver, tu diente quita. Ay. Ay. Y este toque. Así tu mamá. A ver. Ese te vea. Uy. Los tienes marrón. Bueno, amarillito, ¿eh? Los tienes amarillito, ¿eh? Bueno. Y adiós. Adiós. Suscribiros. Dale like. Y comenta. Para que... Adiós, youtubers. Besos de queso. Muah. 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 Besos de queso.